La joya más preciada de Yambal. Cori nos ha representado durante más de 30 años, liderando nuestra exitosa historia en el mundo de la perfumería a través de nuevas versiones y ediciones especiales, siempre a la vanguardia de la perfumería internacional. Un manifiesto de la elegancia. Nacida en los años 90's, en plena era dorada de la opulencia, Cori, oro en quechua, simboliza el sol en la tierra. Su envase, diseñado exclusivamente para Yambal, fue inspirado en las formas de un tesoro inca. Un símbolo de sofisticación. Su aroma, un ilixir dorado con notas de rosa blanca, canela dulce y chocolate, se fusiona de forma extraordinaria en la piel de miles de mujeres que la usan y para quienes se ha convertido en un sello personal, único e inconfundible. Un ícono de la feminidad. En 2022, renovamos la imagen de la línea Cori, dándole protagonismo a nuestra mayor inspiración, la mujer. Porque el oro es un accesorio, y la mujer, nuestra verdadera joya. Dos perfumes memorables para cada ocasión. Cori, la versión original, intensa y opulenta. Y Cori Crystal, una versión brillante y casual. Cori, trasciende, se reinventa y prevalece. Cori, de Jambal.